Vamos a empezar el día de hoy entonces con el tema de productos notables Siempre resolviendo lo que es el banco de preguntas Cuadernillo de preguntas del Colmil estamos ahora Muy similar para todos Calcular, simplemente me va a decir así Calcular Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos el ejercicio planteado de esta manera ¿Qué hacemos con el ejercicio? Copiamos el ejercicio Voy a copiar por aquí Mi lapicero, ¿dónde está? Miren Paréntesis, está en corchete, ¿no? Ustedes paréntesis pueden utilizar X elevado al cuadrado Menos 3X Estoy volviendo acá a copiar Menos 3X Más Y Más Y Más 2 Fíjese, este es el ejercicio Este es el ejercicio planteado Solo dice calcular al cuadrado todavía No existe el cuadrado de un cuatrinomio Bueno, no hay El cuadrado de un trinomio, sí Podríamos aplicar Ahora, ¿qué voy a hacer? Trato de agrupar Voy a agrupar ¿Entendido? Voy a agrupar Voy a hacer dos grupitos Entonces, para eso sí voy a utilizar corchete ¿Por qué voy a agrupar? Enseguida les digo Hago dos grupitos Voy a decir X elevado al cuadrado Menos 3X Van a conformar un grupo Ahí está Cuando agrupo Siempre el signo más Siempre más Abro paréntesis El otro grupo Será Y más 2 Será el otro grupo Vamos Apure, apure Tienen que atender Tenemos que tratar de avanzar Lo más rápido posible Y más 2 Al cuadrado Listo Al cuadrado Bien Ya está el primer paso ¿Por qué? Porque quiero aplicar Un producto notable Que dice Miren Que dice El binomio del cuadrado La suma Es esta Del binomio de un cuadrado Nos dice Fíjense Si tenemos al cuadrado No me simpatiza mi letra ¿No? Está medio feo Está Algo a pasar con mi pulso Mire El producto notable dice Cuando tiene una suma O una resta De un binomio Pero que esté elevado Al cuadrado Producto notable Que les va a molestar Hasta que la muerte Hasta que la muerte Les sorprenda Fíjense Dice Cuidado con poner A cuadrado Más o menos B cuadrado Está mal el que pensaba Hacer de esta manera Esor matemático Baja Inmediatamente Vamos a solicitar La baja de ese estudiante Que piense desarrollar De esta manera Así no se hace Eso no existe Eso no existe Entonces ¿Qué existe? Dice el producto notable El primer término Elevado al cuadrado Eso significa A elevado al cuadrado Si es más Más pondremos Y si es menos Menos anotaremos De signo Fíjense El doble producto Multiplicado por el primero Por el segundo Dos A por B Más Aunque sea menos Aunque sea más Siempre más El tercer término El segundo término Al cuadrado Esto se aplica ¿Entendido? Fíjense ahora Aquí tengo de la misma manera Toda esta expresión Representa a la A Por eso está entre paréntesis Más La otra expresión Representa a la AB Y está elevado al Cuadrado Si se fija Al cuadrado Está elevado ¿Entendido? Vamos al ataque entonces Tomando en cuenta Estas aclaraciones Comenzamos el trabajo Y digo El primer término Dice elevado al cuadrado Anotemos pues el primer término Elevado al cuadrado Paréntesis X cuadrado Menos 3X Elevado al cuadrado Ahí está Más Más El doble producto Multiplicado por el primer término El primer término es X cuadrado Menos 3X Y por el segundo término El segundo término es Y más 2 Y más 2 Listo Siempre más El último término Este siempre va a ser más El segundo término Elevado al cuadrado El segundo término es Y más 2 Y más 2 Elevado al cuadrado Fíjese He desarrollado El trinomio cuadrado Perfecto O el cuadrado De un binomio Producto notable Sigo trabajando Sigo mirando Sigo teniendo Otro producto notable Fíjese así Ahí Otro producto notable Otro binomio Del cuadrado ¿Qué dice la regla? ¿Qué dice la regla Del binomio del cuadrado? ¿Alguien? ¿Qué dice? Ah, no quieren hablar Qué bonito No me quieren hablar ¿No? El primer término Elevado al cuadrado Eso significa El primer término ¿Cuánto va a ser El primer término Elevado al cuadrado? Voy a desarrollar por aquí Me paso aquí Para que me entiendan Sigue y tengamos espacio Esto lo botamos así Fíjese El primer término Es X cuadrado Elevado al cuadrado ¿Cuánto será X cuadrado al cuadrado? X a la cuarta No tienen que olvidarse Cuidado Si tienen problemas En este trinomio En este producto notable Recomendación Estudien Practique Si es menos Anotamos Menos El doble producto Multiplicado por el primero Y por el segundo 2 por X cuadrado 2X cuadrado Por 3X Sería 2 por 3 6X cubo Esa es la chanchulla ¿No? Para ser directo Este 2 Multiplico por el coeficiente 2 por 1 Es 2 2 por 3 6 Y multiplicamos X cuadrado por X X cubo Me he equivocado ahí X al cubo Listo Más Siempre más Para completar el trinomio ¿Por qué se llama trinomio? Porque 1, 2, 3 Trinomio Cuadrado Perfecto El segundo término Al cuadrado 3 al cuadrado Es 9 9X al cuadrado Listo Desarrollamos esta multiplicación A desarrollar la multiplicación Se queda el signo más Se queda el 2 todavía Abro paréntesis Multiplico Primero Esos dos paréntesis X cuadrado por Y Simplemente X cuadrado Y X cuadrado Y Ya está Más por más Será más X cuadrado por 2 2X cuadrado Miren Una simple multiplicación Ahora me toca multiplicar Al menos 3X Primero signo Menos por más Menos 3X por Y 3X Y Y Y está Miren Menos por más Menos 3X por 2 6X Listo Cierro el paréntesis Ahora desarrollamos Otro trinomio cuadrado Perfecto Ya tiene que reconocer El trinomio cuadrado Perfecto Paréntesis Ya no abro paréntesis Porque es más El primer término elevado al cuadrado Y cuadrado Y cuadrado Ya está Más El doble producto ¿Qué significa el doble? Este 2 2 por 1 2 Y por 2 4 4 ¿Qué cositas? 4 Y Nada más que Y Más El segundo término al cuadrado 2 al cuadrado 4 Listo Multiplicado Ahora todavía tenemos que multiplicar El 2 Y desaparecer el paréntesis ¿No? Eso es lo que se tiene que multiplicar Vamos, vamos Y desaparecer el paréntesis Vamos, vamos Al trabajo Igual No se puede reducir nada todavía Nada Copiamos nomás Si no se puede reducir nada Hasta ahí Hasta ahí voy a copiar Baja Ustedes dicen Baja Bajo nomás Baje nomás Así se les dice ¿No? Vamos multiplicando Más por más 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 2 por X cuadrado 2X cuadrado Y Ya está Vamos con el siguiente Más por más Más 2 por 2 4X cuadrado Bien Vamos con el siguiente Más por menos Menos 2 por 3 6 XY Cuidado con no olvidarse Vamos con el siguiente Más por menos Menos 2 por 6 12X Ya está Ya tenemos ahí Y más Y cuadrado Se quedará nomás Más 4Y Se queda nomás También Y más 4 Listo Ya hemos terminado La multiplicación Ahora vamos a reducir Los términos Semejantes Aquí voy a Trazar Ya Igual Vamos a ver Cuál es la respuesta ¿Quién es el más antiguo? Revisen el más antiguo De las variables X cuarta Será X cuarta X cuarta Sí X cuarta Anoto siempre De mayor grado a menor Aquí está el cuadra El brigadier mayor Fíjese X a la cuarta Seguimos trabajando Vamos descendiendo Buscamos X cubo X cubo Buscamos Hay X cubo Tenemos X cubo Por ahí Trica Hay Trica Miren aquí hay un Trica Un Trica Otro Trica 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 No hay Anotamos nomás entonces Menos 6X cubo Anotamos Fíjense Menos 6X cubo Así voy a anotar Seguimos 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 Busco 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 ¿Qué más voy a tener? Buscamos 6X cubo ¿Qué más? ¿Qué más? Después del Trica Viene el Semi Todos los Semis Que tengan a la vista Semis Semis Vamos con los Semis Buscamos Semis 9X Aquí está un Semi Voy a pintar de otro colorcito Un Semi X cuadrado Cuidado con confundir con este Este tiene Y más Fíjense No es su semejante Vamos otro Aquí está 4X cuadrado No hay más Reducimos los términos semejantes Signos iguales se suma Mismo signo se anota Más 9 más 4 13 13 X al cuadrado Listo Vamos con los Ahora ya están Semis Semis Que tienen compañía Casados Semis Casados Fíjense Aquí X cuadrado Y Hay otro X cuadrado Y No hay otro X cuadrado Y Anotamos Más Más 4 No más 2 X cuadrado Y Ya estoy terminando Solamente ordeno Y ahí terminado Vamos con los monitos Primero monos solteros Los monos solteros ¿Dónde están monos solteros? Aquí hay mono casado No me sirve Mono soltero Fíjense el mono solterito Mono porque es Porque es primer grado Cuidado Este profe ¿De qué está hablando? Ya quiero que se vayan acostumbrando A los términos A la jerga militar Policial 2X Ahí está El mono Mono casado Hay un mono casado Fíjense Ahí está Ya tiene su pareja Ese monito Es único también ¿No? X Entonces menos 6XY Menos 6XY Ya está Seguimos 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 trabajando Menos 6XY Ahora ¿Qué me falta? YY ¿Dónde está Y? YYYY Tenemos YY cuadrado Vamos descendiendo Entonces Y cuadrado Así mismito Copiamos Y cuadrado Anotemos Anotemos Más 4Y Ya está Y finalmente Más 4 Bien Ya hemos terminado La respuesta correcta es el inciso ¿Qué inciso es la respuesta correcta? X cuarta menos 6 cubo más 3X cuadrado más 2X cuadrado Y Menos 12X está Menos 6XY más Y cuadrado más 4Y más 4 El inciso de la respuesta correcta Bien, ahora les voy a enseñar un truco para no resolver así Atienda bien especialmente los que no pueden Anotemos el siguiente ejercicio Bozo, bozo el 14 Bozo, vamos Vamos con el siguiente ejercicio el 15 Fíjense el 15 Este es el ejercicio 15 del banco de preguntas ¿Qué vamos a hacer con este ejercicio? Ahora, ¿Quién podrá defenderlos? Chapulín colorado no existe creo todavía el chapulín colorado Bien, vamos a trabajar Vamos a agrupar de igual manera Igualito vamos a agrupar Miren, 3X más 2Y Miren, algo similar 3X, 3X Este es más 2Y Este es menos 2Y Más 3 Este es menos 3 Nada, no quiere igualarse Anoto aquí entonces Fíjense, vamos a resolver Tengo que Corchete, voy a abrir Tengo que tratar de igualar Miren, 3X Más, voy a abrir paréntesis Más, voy a agrupar 2Y menos 3 ¿Ya? Miren, 2Y Estoy agrupando el paréntesis Menos 3 Miren, ya está Y cierro el corchete Abro corchete Abro corchete 3X lo estoy dejando solo Tengo que tratar de igualar en ambos miembros Igualar Ahora voy a factorizar también el signo Menos Estoy factorizando el signo Factorización del signo Abro paréntesis Si era menos 2Y Aquí ya no va a ser pues menos 2Y Va a ser positivo Y 2Y Ahí va a ser Si era más 3 Dentro el paréntesis Ya no va a ser más 3 ¿Por qué? Factorizado el signo Va a ser menos 3 Listo Cierro paréntesis Cierro corchete Listo Ya está Ahora Voy a utilizar Un producto notable Que se llama Diferencia de cuadrados Dice Si tengo una multiplicación De A menos B Por A más B Mire Por A más B A menos B Por A más B No sufra como madre soltera Dice Pare de sufrir Es un producto notable A A igualito B B igualito Signos distintos Se llama Diferencia de cuadrados Trabajaré A por A A cuadrado A cuadrado Menos por más Menos B por B B cuadrado Mire B cuadrado Ya está Así tengo que anotarles Tengo esa forma Si se dan de cuenta Este se presentará pues a la A Miren A la A Son igualitos Estos son idénticos Se presentará a la B A la B Fíjense Signos distintos ¿Qué dice la regla? Pare de sufrir Dice la regla ¿No ve? Simplemente anote O multiplique 3X por 3X 3X por 3X Nada No quieren hablar 9X al cuadrado 9X al cuadrado Más por menos Menos 2Y menos 3 Por 2Y menos 3 Entre paréntesis 2Y menos 3 Pero al cuadrado ¿Entendido? 2Y menos 3 Por 2Y menos 3 2Y menos 3 Al cuadrado Fíjense Que facilito Igual Anotamos 9X al cuadrado 9X al cuadrado Negativo Es otro trinomio cuadrado Perfecto Primer trinomio cuadrado Perfecto Primer producto notable Que hemos avanzado ¿No? Trinomio cuadrado Perfecto Cuando es negativo Siempre dejo abierto El paréntesis Abro paréntesis Y digo El primer término Al cuadrado Voy a enseñarles eso Mire ¿Eso qué significa? 2Y por 2Y 4Y cuadrado Eso significa 2Y por 2Y El mismo se multiplica 4Y cuadrado Copio este signo Menos Menos El doble producto Del primero por el segundo Significa 2 Por 2 4 4 por 3 12 De igual manera Fíjense Así podemos Trabajar 12 Y Este no tiene letra Y no más Entonces Más Siempre para completar El trinomio Más 3 al cuadrado Significa 3 por 3 9 Ya está desarrollado El trinomio cuadrado Perfecto Igual 9X No pasa nada No pasa naranjas 9X cuadrado Menos Menos por más Menos 4Y cuadrado Miren que facilito Chiquilladas ¿No? Menos por menos Más 12Y Fíjense Y Menos por más Menos 9 Listo Jóvenes Ya estás resuelto ¿Cuál haría Si la respuesta correcta Evidentemente El inciso Si Miren Pueden utilizar También el artificio Que hemos practicado ¿No? Más rápido Cuando son poquitos Es más rápido En el anterior caso La respuesta era Bien largo ¿No? Bien largo Este no me Fíjense En un 2 por 3 Van a resolver Mucho cuidado Hay que armar Siempre en forma De productos notables A copiar Vamos con el siguiente El 16 Voy a bozar a la 1 Voy a bozar a las 2 Y a las 3 Tenemos el siguiente problema Para todos Igual Todos Todos Para todos Entra El mismo ejercicio similar Ahí tenemos las respuestas También son cortitas El método también Nos puede servir Yo sé que ya pueden Averiguar las respuestas Ustedes Pero vamos Algebraicamente Vamos Miro ¿Qué voy a hacer? ¿Quién podrá defenderme? A cuadrado más 1 A cuadrado A cuarta Pero ese es a cuadrado También A caray ¿Quién podrá defenderme? Ahora estoy fregado No, no estamos fregados ¿No? Va a haber una solución Mire Ordeno Igual Comienzo a trabajar Fíjese Una inspección Chequeo Esto es el último Y este medio Que se parecen A ver Vamos a ver ¿Qué es? Abro paréntesis Digo A cuadrado A cuadrado Más A Más 1 Miren Estoy ordenando Estoy moviendo Y ustedes en el examen Ya tendrían que ser casi directo Con este otro Para que se den cuenta A cuadrado Menos A A Pero a caray A la vez ordenaré Pues parece que se puede ordenar Vamos, vamos Vuelvo, vuelvo Entonces diré A cuadrado Más 1 Más 1 Y más A Paréntesis El otro A cuadrado Traten siempre de ordenar Los que son parecidos Más 1 Más 1 Y menos A Mire Cierro paréntesis El otro lo botamos Al otro costado A cuarta es el otro Fíjese A cuarta A cuarta Menos A cuadrado Menos A cuadrado Más 1 Este no se puede hacer nada Más 1 Listo Ordenado ¿Qué hacemos ahora? ¿Quién podrá defendernos? Yo me puedo dar de cuenta Que miren A cuadrado más 1 A cuadrado más 1 Son igualitos Diferencia de Cuadrados Ya me imagino Que es diferencia de cuadrados Ya sé Que es diferencia de cuadrados Entonces trabajamos Fíjese ¿Por qué diferencia de cuadrados? Esto Es idéntico A este otro ¿Sí o no? ¿No? Ahora se los armaré Por ahí nomás Van a convulsionar También muy directo Abro paréntesis Voy a agrupar Para que se den cuenta A cuadrado más 1 A cuadrado más 1 A cuadrado más 1 Por... Así no Abro Cierro paréntesis Y abro Más A Cerramos corchete Abro corchete Abro paréntesis A cuadrado más 1 A cuadrado más 1 Cierro paréntesis Y digo menos A Y cierro corchete Mantenemos nomás entre paréntesis A elevado a la cuarta Menos A elevado al cuadrado Más 1 ¿Listo? Ahora sí Diferencia de cuadrados Producto notable Diferencia de cuadrados Multiplicamos A cuadrado más 1 Por A cuadrado más 1 Entre paréntesis Anotaremos A cuadrado más 1 A cuadrado más 1 Al cuadrado Al cuadrado Multiplico signo Más por menos Menos A por A A cuadrado A cuadrado ¿Listo? Pero recuerden que todo esto Está multiplicando todavía A la A cuarta Menos A cuadrado Menos A cuadrado Y más 1 Sigue multiplicando ¿No? Fíjese Ya está Pero ahora dentro de este producto notable Hay Miren que hay Ahí tenemos otro caso De producto notable Trinomio cuadrado Perfecto Abro paréntesis Mire Digo El primer término elevado al cuadrado A cuadrado al cuadrado A cuarta A cuarta Más 2 2 Por 1 Por 1 es 2 Por 1 es 2 2 No más A cuadrado No tiene otra variable Simplemente A cuadrado Miren Seguimos Ahora más Ahora más El segundo término al cuadrado 1 al cuadrado es 1 No más Y menos A cuadrado Miren Menos A cuadrado Cierro Cierro corchete Digo paréntesis Y el otro Copiamos No más Mire Ya está Copiadito Mire Reducimos términos semejantes Podemos 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 reducir los términos semejantes Igual A a la cuarta No voy a poder hacer nada Señores Pero si A al cuadrado Puedo reducir Signos diferentes Es esta Signo del número mayor Positivo 2 menos 1 1 Solamente 1 1 se sobreentiende Queda A cuadrado Más 1 Listo Fieras Y en el otro lado También tenemos A elevado a la cuarta Menos A cuadrado Más 1 ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente Voy a ordenar Fíjese Porque hay similares No Nuevamente Vamos a ordenar Eso significa Que lo voy a mover A esta operación Que hemos trabajado Por ahí Para yo continuar Por aquí Vamos Nuevamente Ordenamos Decimos Igual A cuarta Con más 1 También se va a agrupar Abro corchete Abro paréntesis Agrupo A cuarta Más 1 Siempre los igualitos Fíjese Cierro paréntesis Me queda Más A cuadrado Más A cuadrado ¿Me ven? Más A cuadrado Cierro Corchete Abro Corchete Aquí lo mismo A cuarta Más 1 A cuarta A cuarta Más 1 No puedo escribir Muy rápido Más 1 A cuarta Más 1 Vamos Ustedes copien Copien rápido En sus cuadernitos O resuelvan ¿Qué es eso de copiar? Vamos A cuarta Más 1 Entre paréntesis También Entre paréntesis Menos A cuadrado Miren Es un producto notable Que hemos hablado ya De este producto notable Haces datos No más Miren Idénticos Idénticos Signos opuestos Diferencia de Cuadrados Multiplico A cuarta Más 1 Por A cuarta Más 1 Tendremos igual Entre paréntesis A cuarta Más 1 A cuarta Más 1 Pero al Cuadrado ¿No es cierto? Al cuadrado A cuarta Más 1 Por A cuarta Más 1 A cuarta Más 1 Al cuadrado Más A cuadrado A primero signo ¿Cuál más? Puestos Más por menos Menos Siempre va a ser menos Van a ver A cuadrado Por A cuadrado A cuarta Listo Fieras Así me va a quedar Sigo trabajando Reducimos términos Semejantes Voy a reducir Términos semejantes Mire Reducimos términos Semejantes Voy a decir No, no Voy a poder reducir Desazoyamos el Trinomio cuadrado Perfecto A cuarta Al cuadrado Es A a la Octava Paréntesis Ya no paréntesis No A a la Octava Más Copiamos más El doble producto Multiplicado por el Primero por el Segundo Dos por uno Es dos Por uno Dos Simplemente dos Y A cuarta A cuarta Más El segundo término Al cuadrado Uno al cuadrado Es uno Y menos A cuarta Mire Ya está terminado Casi Reducimos los términos Semejantes A la octava Podemos reducir Estos porque son Términos semejantes Las cuartas Signo diferente Es esta Signo del mayor Positivo Dos menos uno Simplemente uno Y se anota Se sobreentiende A la cuarta Más Uno Esta es la respuesta Cosecta Tenemos como respuesta Cosecta Evidentemente El inciso A A copiar Jóvenes ¿Alguna duda? Consulta Vamos Vamos Copie 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 Copia O saque Capturita Vamos Voy a borrar Una Cuento a las dos Y a las Tres Vamos Pregunta 17 Del banco de preguntas Del colegio militar El ejército Este era del año pasado Por si acaso El cuadernillo del examen Mire Trabajamos Miro Observo Esta es bella Por favor Esa manchita que ven Es una be Una vez Ahí está Ya aparece be Simplificar Indica A simplificar Vamos Siempre ordeno A ver El valor de E es igual E es igual Anotemos Vamos Vamos Ahora voy a tratar de ordenar ¿Qué cosas son similares? Miramos A cuadrado Menos B cuadrado A cuadrado Más B cuadrado A caray Pero son cuadrados Pero son cuadrados Esto trabajaremos Entonces vamos a agrupar Mire Corchete Voy a agrupar Les enseñaré ahora El cambio de variable También Ya Método Para usar el cambio de variable Artificio matemático Voy a juntar Los que se parecen A cuadrado A cuadrado Menos B cuadrado Miren Saz Perdón No cierro todavía Y más 2AB 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 Listo Al cuadrado Ya está Más También También paréntesis Abro A cuadrado Miren A cuadrado Menos B cuadrado Estoy juntándoles Menos B cuadrado Menos 2AB Listo Cuidado que pienso que es diferencia de cuadrados No Aquí es un más No es multiplicación Cuidado Este ejercicio está para engañarnos Menos A cuadrado Aquí simplemente será Pues A cuadrado Más B cuadrado Más B cuadrado Elevado Al Cuadrado Vamos a usar un artificio matemático Para también Para trabajar También se utiliza Miren Que son iguales A cuadrado Menos B cuadrado A cuadrado Menos B cuadrado Voy a decir Cambio de variable Simplemente es cambiarle el nombre Para que el trabajo sea más fácil Que voy a cambiar Voy a cambiar A cuadrado Estoy diciendo Miren A cuadrado Menos B cuadrado Ahora ya no se va a llamar así Se va a llamar U U se maneja casi Cualquier letra puede ser Se formulo Miren El valor de E Es igual Miren Ya voy a formular el ejercicio Paréntesis A cuadrado Menos B cuadrado ¿Qué se llama ahora? Se llama U U Más 2AB Más 2AB Más 2AB Al cuadrado Miren Más Abro paréntesis Esto que se llama A cuadrado menos ¿Qué se llama ahora? Se llama U U Menos 2AB Al cuadrado Listo Fieras Menos A cuadrado Miren A cuadrado Más B cuadrado Queda nomás Ese es otro artificio matemático Listo Seguimos El valor de E Va a ser igual Ahora se ha convertido En un producto notable Que conocemos Trinomio cuadrado Perfecto ¿Qué dice? El primer término elevado al cuadrado El primer término elevado al cuadrado Será pues Es U cuadrado Y está Más El doble producto 2 2 por 1 Es 2 Y por 2 4 4 de coeficiente Ahora multiplico U por AB ABU Listo Más El segundo término al cuadrado 2 al cuadrado Es 4 4 A cuadrado Cuidado que ya no le pongan también esto Y también B cuadrado Les afecta Cuando es más Más directo Fíjense más Nuevamente El primer término al cuadrado Eso sería U cuadrado U cuadrado Ya está Ya está Menos El doble producto Por el primero Y por el segundo 2 por 1 Es 2 Por 2 4 Coeficiente 4 U por AB ABU 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 Más 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 Siempre más El último término El segundo término al cuadrado 2 al cuadrado Es 4 4 A cuadrado A cuadrado B cuadrado Listo Aquí ya desarrollamos Desarrollaremos Menos Abro paréntesis El primer término al cuadrado A cuadrado Al cuadrado A cuarta Mire A cuarta Más El doble producto Por el primero Por el segundo 2 por 1 2 por 1 2 Simplemente 2 No hay más coeficientes Y A cuadrado Por B cuadrado A cuadrado Juntamos B cuadrado Y el último desarrollos Siempre más El último término El segundo término al cuadrado B cuadrado Al cuadrado B cuarta Mire Entre paréntesis Porque es negativo Reducimos términos Semejantes ¿Quién se va a eliminar? Hay alguien que se va a eliminar Me está sonriendo Estos no se eliminarán Signos diferentes Se están Cero Ya no hay Mire Chao Ya no va a haber eso Reducimos términos semejantes U cuadrado U cuadrado Signos iguales Se suma Y se anota el mismo signo Voy a anotar el mismo signo Positivo ¿Cuántos U cuadrados ven? Hay dos U cuadrados Anoto Dos U cuadrados Dos U cuadrados Seguimos anotando ¿Qué más? ¿Hay semejantes otros? Sí Hay otros semejantes Mire Este es semejante ¿Con quién? Con este Signos iguales Se suma Cuatro más cuatro Ocho Más ocho Ocho ¿Qué cositas? A cuadrado Ocho Dos Dos A cuadrado Mire Ya estoy trabajando ¿No? A cuadrado B cuadrado Ya estoy terminando Menos por más Menos B cuarta Listo Pero falta No quiero U Ese U Vamos a volver a cambiar de variable Lo cambiamos de variable Ya lo vamos a cambiar de variable ¿Qué dice? ¿Cómo cambio este U de variable? Digo E va a ser igual Mire, mire Cambio de variable Dos se queda U ¿Cuál era el nombre verdadero de U? U era A cuadrado Menos B cuadrado A cuadrado Menos B cuadrado Está A cuadrado Menos B cuadrado Ese era el nombre verdadero de U Pero está al cuadrado Al cuadradito Copia nomás Ese es el último desarrollo Ya vamos a acabar Jóvenes Paciencia Paciencia Téngame paciencia ya Por favor Vamos con el siguiente Entonces Aquí mire Voy a copiar Todo lo demás Copio nomás Voy a evitar la fatiga de copiar Aquí está Ah Porque no he hecho nada Nada he trabajado Ponemos El signo más También Ya Penúltimo paso A desarrollar La multiplicación Miren Digo El trinomio cuadrado Perfecto El 2 todavía Que quede Ya Un dos pasitos Más vamos a hacer El primer término al cuadrado A cuarta Nadie lo niega A cuarta Menos El doble producto Por el primero Por el segundo Simplemente 2 al cuadrado 2 al cuadrado B cuadrado Más Siempre más El segundo al cuadrado B cuadrado al cuadrado B cuarta B cuarta Listo Cierro paréntesis Pongo más Y copio nomás También El otro Miren Porque no he hecho nada Nada se podía hacer Tampoco A pesar que se podía Pues miren Los ochos Pero para cañar Ya Trabajaremos Necesita más Nos iremos reduciendo El tiempo Miren Signos diferentes Es esta Miren Ocho Son idénticos Semejantes Se estamos Y signo del mayor Positivo Ocho menos dos Seis A cuadrado Un B cuadrado Y ya está Solito me queda Menos A cuarta Menos B cuarta Más chiquitín Ya se está volviendo El ejercicio Ahora por último Por penúltimo paso Ya vamos a acabar Vamos vamos muchachos Ganas ganas Multiplico Dos por A cuarta Dos A cuarta Y ya está Más por menos Menos Dos por dos A cuadrado B cuadrado Cuatro Cuatro A cuadrado B cuadrado Ya está Más por más Es más Dos por B cuarta Dos B cuarta Dos B cuarta Dos B cuarta Y ya tenemos Miren Y es esto Copiamos nomás Más seis A cuadrado B cuadrado Vayan viendo Que se puede deducir Menos A cuarta A cuarta Miren 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 este cuadrado Con este Signos diferentes Es esta Signos del mayor Positivo Seis menos cuatro Es dos Más dos ¿Qué cositas? A cuadrado A cuadrado B cuadrado Listo Ya tenemos El siguiente B cuartas Ahí está Signos diferentes Es esta Dos menos uno Es uno nomás Signos del mayor Positivo Dos menos uno Un B cuarta Listo Resuelto El ejercicio Fíjense Resuelto ¿No ven? Pero hay algo más Que podemos hacer No hay así Fíjense No está Ah caray ¿Qué ha pasado? A factorizado O es un trinomio cuadrado Perfecto Miren Abrimos dos paréntesis Aspitas Factorización Por el método de aspa Van a depasar Para que sea A cuarta Está multiplicado A cuadrado Por A cuadrado Para que sea B cuarta También B cuadrado Por B cuadrado Así ya está Multiplicado Cuando son positivos Todo positivo Miren Positivo Positivo Sumo Uno Aquí se sobreentiende Que hay uno Más uno Es dos Ahí está dos Quiere decir Que está bien factorizado Ahora si son idénticos Cuando son idénticos Simplemente Ya anoto Un paréntesis Uno solo Un grupo A cuadrado Más B cuadrado Un solo paréntesis Pero elevamos al cuadrado Porque son dos grupos iguales Esta es la respuesta Correcta El inciso D Está bien A cuadrado Más B cuadrado Es más esto Más B cuadrado Al cuadrado Resuelto el ejercicio Entonces Diecisiete Miren Productos Notables Productos Notables Mucho cuidado Por favor Con los productos Notables Bien A copiar Y vamos a quedar aquí Ya también Copie Copie Bien Na Bien 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 También Va a quedar aquí Gracias.